Palabra de Jehová La casa de Jehová Y proclamar allí está tu palabra Y ti te oí Palabra de Jehová Los que entráis por estas puertas Adorad a Jehová Los que entráis por estas puertas Adorad a Jehová Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Adorad vuestros caminos Y vuestras obras Los haré aquí mora Y proclamar allí está tu palabra Y ti te oí Tu palabra Que Jehová Los que entráis por estas puertas Adorad a Jehová Los que entráis por estas puertas Adorad a Jehová Así Adorad a Jehová A Jehová De los ejércitos Dios de Israel De jorad Vuestros caminos Y vuestras obras Y vuestras obras Yo os haré aquí mora Y proclamar allí está tu palabra Y tu palabra Y yo os haré aquí mora Y yo os haré aquí mora Y yo os haré aquí mora Y por estas puertas Adorad a Jehová Los que entráis por estas puertas Adorad a Jehová, adorad a Jehová.